Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene sólo un 40% de eficiencia. Primero lo primero, con el sistema Spidagro lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Spidagro, The Green Standard.